Y ahora vamos a hablar de una situación bastante conocida, ya tiene de hecho muchos años en que todos los años en esta época hablamos siempre de los incidentes y de las denuncias cuando hablamos de las elecciones estudiantiles en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Estudiantes denuncian actos de corrupción en torno a estas elecciones que se realizan el próximo 9 de marzo, que es miércoles. Según la denuncia, adherentes al movimiento Ahora Derecho y Notariado 1 fueron hasta la sede con la intención de inscribir su candidatura, pero fue rechazada. Incluso denuncian que simpatizantes a otros movimientos amedrentaron y amenazaron a los miembros del movimiento. Los afectados mencionaron que esperan que la situación cambie y advirtieron que irán hasta las últimas consecuencias. Vinimos a simplemente inscribir nuestra candidatura para poder pugnar el Centro de Estudiantes de Derecho 1. En la mañana llegó el universitario Nicolás Antunes, presumimos en estado de atílico, y solamente yo le pedí calma porque nos dijo que no teníamos nada que hacer en este lugar. A la señorita Raquel también le dijo que ella no, que se calle, que no tenía nada que hablar. Y yo simplemente le pedí calma, eso consta en videos, y él me dijo que me iba a romper la cara y que me iba a pegar mucho. Inmediatamente cuando llegamos, ellos subieron a nuestros apoderados al vehículo, llavearon el vehículo, vehículo polarizado, se retiraron, se detuvo el vehículo finalmente, ellos retuvieron nuestra candidatura, no quisieron recibirla, no quisieron recibirla, aquí tenemos todos los documentos. Posteriormente llegaron a una patota de personas pertenecientes al movimiento universitario nacionalistas, que apoyan la candidatura de la candidata Abigail Salas. Entonces, vinieron y nosotros insistimos, nos permanecimos en el lugar, firmes, esperando que ellos reciban nuestra candidatura, no lo hicieron, se bajaron el vehículo, huyeron, estas personas vinieron en total estado de alcoholismo, ahí están las datas, pueden ver, hay todo. Realmente nosotros creemos que estos actos de corrupción deben terminar en la facultad de Derecho, honestamente esto que ocurrió es una vergüenza total. Gracias.